Hola queridos estudiantes, hoy vengo con un juego espectacular, un juego de acertijos matemáticos Recuerden que dejaré el enlace del videojuego en la descripción de este video chicos, para que ustedes puedan jugarlo en casa Sin más preámbulos, empezaremos desde el primer nivel Bueno, acá nos están dando una secuencia numérica, hay que encontrar la relación entre cada número chicos Analicemos, de 4 pasa 8, y de 8 pasa 16, o sea que este 4 lo multiplico por 2 El doble de 4 me da 8, el doble de 8 me da 16, y el doble de 16 me da 32, vamos a ver Y hemos pasado al primer nivel chicos, fácil, facilito ¿no? Bueno, acá vemos una operación matemática, 2 más 2 por 2 Eso no es así de sencillo que sumar y multiplicar, no, primero hay que multiplicar chicos Según la jerarquía de las operaciones nos dicen que división, multiplicación, sumas y restas, de izquierda a derecha ¿Cierto chicos? Bueno, si hay un paréntesis atacamos el paréntesis, pero en este caso no lo hay Entonces, primero multiplicación, 2 por 2 4 más 2 6 Excelente chicos, vamos al tercer nivel Wow, una ecuación con figuras geométricas Bueno, esto estaba muy sencillo, vamos a ver este Cuadrado más cuadrado es igual a 8 O sea que el cuadrado aquí vale a 4 4 más 4, 8 Ya tenemos acá el número 4 4, 4 le falta para hacer 14 Le faltan 10 ¿Cierto? 4 más 10 es 14 O sea que cada círculo, como hay dos círculos, sería 5 5 y 5 Ah, listo, o sea que el círculo aquí vale a 5 5 Más triángulo es igual a 11 Eso quiere decirte que el triángulo aquí vale a 6 Porque 5 más 6, 11 O sea que el valor del triángulo es 6 Vamos a ver chicos ¡Excelente! Pasamos a otro nivel Una igualdad, vea, 6 es igual a 30 3 es igual a 15 7 es igual a 35 ¿2 a cuánto equivale? Bueno Miremos una cosa 6 por 5 30, sí 3 por 5 15 7 por 5 35 Se cumple el patrón O sea que 2 por 5, 10 Sacamos Multiplicamos siempre por 5 Y pasamos a otro nivel chicos Vea, otra secuencia numérica Tengo 4 Paso a 11 Luego a 18 Miremos a ver si hay un número que me permita llevar el patrón Con cada Con cada numerito que encuentra acá De 4 a 11 O sea que A 4 le sumo 7 7 más 4 es 11 Sí 11 más 7 es 18 O sea que 18 O sea que 18 más 7 25 Hay que sumarle a 7 a cada número chicos Vamos a ver Excelente Excelente chicos Otra operación Mira, está muy sencillo ¿No? Estos niveles 5 por 5 Primero hacemos la multiplicación 5 por 5 es 25 Le sumo 5 30 menos 5 es 25 Excelente chicos Bueno chicos Acá vemos que hay un cuadrado Que equivale a 5 ¿No? Pues yo lo que noto acá Que 1, 2, 3, 4 Y el grandote sería 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Acá hay 9 Y este sería El grandote sería 10 Chicos Vamos a ver Si no es 10 Buscamos otra opción No O sea que hay más cuadrados Pues vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Acá hay Mira, 10 11 12 13 Y el grandote sería 14 Chicos Excelente Wow, wow, wow Está complicando chicos Recuerden que voy a llegar Hasta cierto nivel Y espero que ustedes Sigan Los demás niveles Por tiempo Pues yo siempre Trato de cortar los videos Para que ustedes puedan seguir Y dejar un buen record Bueno chicos Acá me dicen que A más B es igual a 60 A menos B es igual a 40 A dio entre B ¿Cuánto me da? Bueno chicos Entonces La A puede valer 40 ¿Sí? 40 Y la B puede valer 20 Porque 40 más 20 Me da 60 Pero si lo resto Vean, no 40 menos 20 Me da 20 No, no puede ser chicos Entonces hagámoslo de esta manera Estos dos Voy a sumar las dos ecuaciones Esta ecuación Con esta ecuación Se cancela ¿Cierto? Una A más otra A Serían 2A 2A 60 más 40 Serían 100 ¿Cierto? 100 Y como acá hay un 2A El 2 pasa a dividir 100 dividido en 2 Me da 50 O sea que Esto equivale a 50 Y esto equivale a 10 Porque 50 más 10 60 Y 50 menos 10 40 Ah, ya encontramos Ahora 50 dividido entre 10 Me da 5 chicos ¡Excelente! Bueno chicos Acá 13 Pasó al 18 Igual a 31 7 Con 25 Pasó a 32 O sea que estoy sumando chicos 13 más 18 Me da 31 7 más 25 32 12 más 30 42 26 más 13 ¿Cuánto me da chicos? 39 Vamos a ver Vamos a ver ¡Excelente! Muy bien Vamos a hacerlo hasta el nivel 10 Ya ustedes seguirán en casa Resolviendo más Acertijos Y ya dentro de 2 semanas También Estaré haciendo otro video Pero con otros niveles ¿Perfecto? Bueno Acá chicos 8 menos 8 Dio entre 4 Por 3 Recuerden La jerarquía de las operaciones Viene de izquierda a derecha Primero multiplicaciones o divisiones Lo que primero se encuentre chicos Acá vean Vemos una división primero Entonces dividimos 8 Dio entre 4 Me da 2 2 ¿Cierto? 2 O sea que 2 por 3 Me da 6 Y 8 Menos 6 Me da 2 Sencillos Sencillos ¿Sí ven chicos? Bueno Dicen que van las 3 Chicos Voy a dejar el video hasta acá Para que ustedes puedan seguir En casa Resolviendo esos acertijos Estamos en vacaciones Pero es bueno Entrenar el cerebro ¿Listo? Entonces nos veremos En un próximo video Con otros niveles Dejaré que ustedes Practiquen Todos estos acertijos ¡Bendiciones!